Millones de formas de jugar en todo México. Telcel, la red en tus manos. Hola, ¿qué tal amigos de Intermedia TV y amigos de Intermedia.mx? ¿Cómo están? La verdad es que estamos muy, muy contentos porque ha venido mucha gente, pero yo sí, en lo particular, desde que me dijeron estoy complacido de que esté con nosotros Carlos Carra. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que ustedes, bueno, cineastas, uno de los cineastas más importantes en nuestro país, haciendo muchísimas cosas, animación, o sea, metido desde hace años en todo esto. Sí. Y ahora metido también con el mundo de los gadgets, con un Samsung Galaxy Note. ¿Cómo estuvo este acercamiento de hacer un cortometraje utilizando este equipo? Bueno, pues Samsung me llamó, ¿no? Tenían la idea de repetir otras experiencias, ¿no? En donde, pues, distintas personas creativas han hecho, pues, los... Pues una demostración de cómo funciona y cómo sirve y qué ventajas tiene el Samsung Galaxy Note 2. Y, pues, me llamaron, ¿no? En Alemania hicieron un corto con Wim Wenders, este... Luego hay otro... Bueno, hay varios. Entonces, pues, no, pues, querían hacer la misma experiencia. Y lo bueno y lo increíble, pues, en el mundo, digamos, del comercial es que me dijeron, este... Mira, tenemos esto, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Entonces, dije, bueno, qué maravilla. Claro. Sí se tenía, o sea, si había requisitos, se tenía que ver, pues, cómo funcionaba. Pero me dijeron, este, pues, haz lo que quieras, ¿no? Pues, total libertad. Y, este... Y, pues, ya en una semana, pues, hicimos ya la preparación, la filmamos. Mucho de lo que está filmado de... De, este, pues, de documental, pues, la... Está filmado con otro, con otro, con otro teléfono. Ajá. ¿No? O sea, sí somos una cámara, este, digital, profesional, pero muchas de las tomas que aparecen en el corquito también se hicieron con, con, con la cámara del Galaxy Note. Oye, y en la vida práctica, sí, sí, o sea, ya es factible utilizar estos equipos para producciones, para... Para producción, no. Bueno, ya hay películas, incluso largometrajes hechos, este, con celulares, ¿no? Sí, este, bueno, sí se necesita un adaptador aquí para el lentecito. Exacto, exacto. Para tener como distintas ópticas, porque aquí, pues, nada más, siempre tienes en cualquier teléfono celular, casi es, este... O una, es un digital, ¿no? Artificial. Claro. O, este, o una óptica muy abierta, ¿no? Un angular, entonces, este... Pero, pues, ya hay, este, adaptadores para poner lentes, este, para poder usar distintas ópticas, y ya hay películas que se han hecho con celular. Y algo que también es muy interesante es que también está el rollo del cine también se ha movido por esta cuestión de la tecnología. Así es. O sea, por ejemplo, sale El Hobbit ahora, esta película... 48 cuadros. 48 cuadros por segundo, pero, digamos, el filmar a 24 cuadros por segundo también fue una cuestión comercial, ¿no? Una cuestión de formatos, todo este tema, ¿no? Había los dos formatos, el americano y el europeo, ¿no? El europeo era 25 cuadros o 29 cuadros, luego se hizo a 24 y se estandarizó todo a 24 cuadros. El video corre a 30, con campos, corría, ¿no? Ajá. Ahora también es a 24. Y ahora, pues, esto de los 48. Lo que pasa es que el ojo humano, pues, ve más parecido al cine que ya al 4K o al... Y esto de los 48 cuadros, pues, habrá que ver cómo se ve. Yo no le he visto la película. Claro, habrá que ver si realmente esos efectos que o esas, pues, no sé, como decían, como cierta... Que se veía un poco borroso en ciertos movimientos, se corrige con los 48. Sí, pero, pero, de hecho, nosotros, o sea, si, por ejemplo, si hacemos un movimiento rápido, pues, no ves todo. Exacto. O sea, si hay como un momento barrido, este, pues, no sé cómo funciona eso a 48 cuadros, ¿no? Cuando usas una cámara de alta velocidad, pues, sí se ve en detalle todo, sin que se vea barrido nada. Pero el ojo, pues, no ve con tanto detalle. Claro. A ver, y este... Y luego, bueno, también lo que pasa también con la tecnología y con la altisísima definición es que de repente todo se ve como video, telenovela. Sí. No está padre porque además está iluminado de afuera. Justo estaba probando un televisor hace poco de Full HD y sí se ve como esta cuestión como de... Que sí, como es televisión. O sea, esta estética o esta textura de cine se pierde en ciertos momentos. Así es, ¿no? O sea, esta cosa proyectada. Pero bueno, pues, esto. Habrá que acostumbrarse o ver cómo se aprovecha la tecnología y también se le da el look de cine. Y también es que tiene como distintas resoluciones y pone cine, deporte. Claro. Y también, o sea, acabas de mencionarlo bien. Está el look de cine o en su momento fue mucho el look de video. Después de tipo de video, no sé, según cómo se iba produciendo. ¿Crees que lleguemos a un punto donde sea como esta tendencia de, ah, mira, esto se ve retro porque se grabó con un teléfono celular? Que lleguemos a ese punto o no. Bueno, por ejemplo, ya vieron la película, ¿no? De Pablo Larraín, la chilena. Esa aún no la hemos visto. Ah, bueno. Es muy interesante porque como está basada en una campaña de publicidad que se hizo en los ochentas, está grabada en U-Matic, ¿no? O sea, todavía con estas cámaras de video que todavía hacían fantasmas y de repente tenían como los tres colores de los tubos de video. Es muy interesante. Es muy interesante y se hace un look retro y además, bueno, además de toda la ambientación, te remite inmediatamente a cómo era el video en esa época. Entonces, es bien padre porque sí, nuestra percepción de la realidad también pasa por el filtro de cómo la tecnología lo registra, ¿no? Siempre cuando vemos películas de época son como sepia. Y no es cierto, pues los colores siempre han sido normales, pero hay una convención de cómo lo registraba la cámara, pues ya es el tipo de la memoria, ¿no? Y entonces, pues sí, para jugar con la memoria, pues también la memoria ya está ligada a la interpretación audiovisual del registro de la realidad y es muy interesante. Oye, y hablando de ese registro de la realidad, por ejemplo, se me viene a la mente el éxito de aplicaciones como Instagram, otras como Social Camp, que también le dan como ese look de antaño. Exacto. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿por qué crees que está generándose como esta cuestión como de añorar la imagen con esta textura? Esto tiene que ver con la nostalgia y tiene que ver también con... Pues como la ilusión de hacer artistas a cualquiera, ¿no? O sea, ¿no? Porque, o sea, Cartier-Bresson sigue siendo Cartier-Bresson, no importa cómo, ¿no? Y luego ves todo lo que suben, así dices, no, amigo, por más filtritos que uses, no eres fotógrafo. ¿No? Oye, y hablando ya del equipo, ¿qué fue lo que más te gustó técnicamente hablando de este...? Técnicamente, la plumita. La pluma. La plumita. El S-Pen. El S-Pen. Exacto. Pues que fue lo que permitió que se pudiera dibujar y todo, a diferencia de estar con el dedito ahí, ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo sí estoy acostumbrado ya a trabajar, pues tengo mi Cinti grandota, entonces ya, pues los trabajos de animación pues ya los hago también sobre la computadora, sigo usando mucho parte del corto, pues primero se dibujó en papel y luego ya se registró se escaneó. Claro. Y este, y se editó con el celular, pero este, pues es lo que te permite pues todavía el valor del trabajo manual, ¿no? O sea, porque pues si, esta, esta, la S-Pen te permite hacer trazos gruesos, trazos delgados, o sea, y responde a la presión, ¿no? Un poco como un lápiz normal, pues como, como back to basic. Claro. Este, y, y, y luego pues incluso tiene texturas de papel, este, y pues es lo que, lo que más me, me, me gustó a diferencia de, pues de cualquier otra, otra, pues otro, otro celular, ¿no? Y pues si es tamaño pequeño, pero pues a la vez grande para los míopes, o sea, sí podemos, podemos ver. Y este, y bueno, pues también pues todo, todo lo que tiene, pues las aplicaciones hay algunas padres, otras no tanto, pero. Ok, claro, es exacto, tiene sus bemoles, ¿no? Oye, pero voy a ver. Como todos, ¿eh? Como todo, como todo. Como todo, todo. Exacto, nada es perfecto, todo es perfectible. Así es. Oye, punto importante, tú ya incorporarías el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas en tus procesos de producción. No, definitivamente se puede hacer, o sea, es un, digamos, por lo menos para la preproducción es un, una herramienta pues ya fundamental, ¿no? En lugar de, o sea, yo cuando estaba preparando cualquier película, pues tenía que llevar la camarita, la camarita de video, el, este, el cuaderno, pues todo, bueno, todavía lo uso, ¿no? Un cuadernito para que se quede, porque bueno, el problema de, 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 claro, de preservar la memoria es como otro tema de la tecnología que habría que, que analizar, pero, pero pues sí, definitivamente, pues ya puedes, este, puedes hacer todo el trabajo, por lo menos de pre y también de pro de repente, este, con, con un celular. Oye, pregunta final que se la hacemos en general a todos, ¿cuáles son tus aplicaciones? Es, digamos, las, las últimas que has descargado en tus dispositivos y que, bueno, obviamente, pues, que nos van a hablar mucho de, de, de... Pues un editor de video, sketch, este, sketch, paint, este, pues todos los de dibujo, básicamente. Oye, y finalmente, para el 2013, ¿qué es lo que viene para Carlos Carrera? ¿Qué es lo que estás tramando? Estoy terminando, estoy terminando, bueno, llevo ya como dos años y medio trabajando en una película de animación con computadora que se llama Ana, ¿no? Es una película planeada para, para verse estereoscópica, a ver si todavía funciona eso porque ya, ya como que la novedad, pues ya, ya pasó, ¿no? Fue, estuvo de moda como hace año y medio, entonces todo va avanzando muy rápido. De hecho, ya el hecho de que una película salga en 3D no necesariamente tiene que ver con el éxito de la película, pero bueno, la empezamos en, en, en 3D, este, estereoscópico y seguimos así, pero bueno, lo importante es la historia y los diseños de los personajes y todo, es una película de animación, la empezamos a terminar a finales del año próximo, bueno, tenemos que terminar a finales del año próximo, yo creo que se estrenará a principios del 2014. ¿Están grabando algo las voces, alguien que esté ahí? Ya están, ya están todas las voces grabadas, toda la pista de audio y ya está. ¿El cast, podemos conocer algo? El cast, pues algunos. ¿Algunos? No, bueno, pues hay unos niños, porque hay unos niños, está Silverio Palacios, está este, Damien Alcázar, está Héctor Bonilla, está varios, ¿no? Regina Orozco, varios, 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 conocidos y famosos. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, muchas felicidades y éxito en el 2013. Gracias. Continuamos. Millones de formas de jugar en todo México. Telcel, la red en tus manos.